Casi al mediodía. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, amigos queridos de todo el país. Hace solo una semana decíamos, faltan pocas horas para la Navidad. Ahora decimos, faltan pocas horas para el nuevo año. ¿Cómo pasa el tiempo? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, Casimira. Muy ansioso de recibir ya el 2012. Bueno, hay que recordar, por favor, las direcciones para que todos se comuniquen con nosotros. Así es, efectivamente, a través de nuestro Facebook, facebook.com barra casi al mediodía. Nuestro mail casi al mediodía arroba redpate.tv y nuestra línea directa 224-2511. Así de facilito. Muchas gracias, Raúl. Vamos entonces, empezamos porque el tiempo también vuela. Año Nuevo, Conductor Nuevo, en Casi al Mediodía, le presentamos al nuevo presentador del programa Del Cielo al Infierno de la Red Teatro. Iván Cornejo nació en Potosí el 2 de noviembre de 1974. Casado con Yáscara por ser hace 11 años. Es padre de Miranda y Julián. Desde niño adquirió un gusto especial por la radio escucha. Su primer oficio fue en Radio San Antonio de Potosí. Lleva 18 años de trabajar en medios radiales. Sin embargo, Iván también es técnico en refrigeración. Desarrolló esta función en la morgue de Potosí. El año 97 deja su ciudad y llega a La Paz en busca de nuevas oportunidades. Presentador de televisión, locutor y actor de teatro. Son varios los momentos que logran sacarle una lágrima. Como observar a sus hijos o recordar a su padre. Hoy, el polémico y sensible comunicador Iván Cornejo. Aquí está Iván. Lo recibimos así. Como a todos. Mira, ¿cómo le va? Con los brazos abiertos. Bienvenido a tu nueva casa. No pensé que iban a decir ese detalle que trabajé en la morgue de Potosí. No sé cómo queda eso. Ah, no sé. Luego vamos a hablar de eso porque lo has hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí no mentimos. Aquí decimos solamente la verdad. Iván, esos lentecitos. Te quedan muy lindos. Muchas gracias. En realidad, la gente piensa que son de facha y no. Y la pregunta es, ¿te lo sacas alguna vez? Porque siempre te veo hoy en la noche. Lo que pasa es que me lo saco casi, mire, parezco Carlitos de los Rubén. ¿Te veré? No, no, no. Tengo los ojos de más chiquititos que... No, no, no. Pero muy lindos, te ves. Ah, muchas gracias. Como siempre. Son de aumento. La gente me pregunta, me dice, ah, son de facha. No, no, en realidad son de aumento. Bueno, puedes decir ambas cosas. La facha y el aumento. Gracias. Una mujer muy destacada en la radiodifusión boliviana. Ha trabajado por más de 30 años en programas infantiles, noticieros, convirtiéndose en una de las voces femeninas más importantes. Celia Pardo Céspedes, nació el 2 de junio de 1931. Madre de una mujer y un varón. Desde muy joven nació en ella el interés por la radio. El año 57 recibió una invitación del periodista Waldo Pinto para trabajar en la radio Excelsior. Aceptó pese a que no tenía ningún estudio en comunicación. Trabajó también en las radios Méndez, Metropolitana, Nueva América y Radio Illimani. En estas dos últimas durante 25 años participó en varios programas musicales, infantiles y noticieros en la radio. Y trabajó también de 12 en off en el canal estatal. El año 93 Celia se retiró de Radio Illimani luego de 30 años de trabajo y comenzó a trabajar con Carlos Palenque durante 9 años para posteriormente retirarse por completo de los medios. La mujer que supo aprenderlo todo simplemente observando. Hoy Celia Pardo. Bienvenida señora Celia, que gusto tenerla aquí en Casi al Mediodía. ¿Después de cuánto tiempo viene una entrevista? De mucho tiempo. De mucho tiempo. Un gusto estar en su programa, agradecida por su venta y atención e invitación. Al contrario, esa su voz nos trae muchos recuerdos. Es inolvidable en medios radiales sin duda. Puede ser. Claro que sí. Y aquí rendimos homenaje en Casi al Mediodía a mujeres extraordinarias. Porque a continuación, la mujer ícono del Teatro Nacional en Bolivia. Multipremiada por sus papeles que tan acertadamente ha sabido representar. Rosa Ríos nació en La Paz el 17 de abril de 1935. A los 7 años se fue a Potosí junto a sus padres hasta sus 17 años, viuda y madre de dos varones y una mujer. La actuación fue un gusto que Rosa adquirió desde muy pequeña, pero por mucho tiempo no encontró una oportunidad. Tras varios años de trabajo en la policía, se le abrió una puerta para actuar en Teatro de la Mano de Raúl Salmón de la Barra. Son innumerables las actuaciones y los personajes interpretados por Doña Rosa. Uno de los más conocidos, el de la señora de Pollera. Es acreedora de decenas de reconocimientos. El último fue el premio del Festival Internacional de Potosí, Balcón de la Cultura de Plata, por sus años en las tablas. Una mujer humilde, sencilla y con un gran corazón. Hoy Rosa Ríos en casi al mediodía. Ahí la tienen a la señora Rosita Ríos. Qué gusto verla después de tanto tiempo también. Y tú también, tan linda. Qué va a ser de envidio. Qué gusto, por favor, mire quién envidia, quién envidia a ustedes con semenante trayectoria. Hace pocos días obtuvo un gran premio. Sí, me sorprendieron. Vinieron dos de la Oficialía Mayor de Cultura de Potosí y me dijeron que estaba invitada. Yo les dije que no podía ir, pero después ya me pusieron la movilidad. Me fui hasta Sucre en el avión. Después recogí mi premio, el Balcón de Plata del Festival Internacional de Cultura. Y al día siguiente también me vine. Qué lindo. Y una semana más antes también me hicieron otra premiación en Patiño y Patiño. Qué manera de ser premiada. Yo les he dicho, no para, no para, Rosita Ríos. Hacemos una pausa en casi al mediodía y enseguida entramos con la conversación, que es lo que todos esperamos. Ya volvemos con Casi al Mediodía. Esperen un poquitito. Aquí les digo, le digo, Iván, un momentito, por favor. Primero que nos diga Raúl qué platillo nos ha preparado para hoy la Suiz. El restaurante Chalet la Suiz nos ha preparado para hoy Llama al Tomillo. Se atubirán de Llama con salsa de tomillo acompañado de nofli y diferentes legumbres. Ay, qué rico. Y la carne de Llama que es la más sana de todas. Sabían ustedes. Bueno, ahora sí, Iván, al ataque. Al ataque. Yo quiero pedirme disculpas acá a las damas. Por favor, quiero decir, porque si hay algo que no sé es comer. Llama. Sí. ¿Por qué? No, no, no. Pero supuestamente... No, 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 pero me encanta. Yo como todo lo que... Entonces... Todo lo que huele a... Entonces, como he calado. Pero no, le digo que no sé cómo... Lento a esto primero. Lo que quiero. Como quieras. Sí, como quieras. Pero despacito. Luego dicen que se ve medio desglamorado, entonces... No, 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 olvídense del glamor. Lo que queremos nosotros es rendir homenaje aquí. Bueno, Iván, aún no comienza el 2012 y tú ya arrancas con pie derecho en el canal. En el número uno en producción nacional. No, sí, sí, sí. Yo lo decía siempre, casi, mira, en la radio inclusive, yo decía, yo creo que P.A.T. es el canal que está apostando y está apostando fuerte a la producción nacional y a la parte del entretenimiento porque a través de la radio siempre me he quejado y he pasado hasta de quejichi diciendo que no es posible que los canales bolivianos tengan el 80% quizá más de su presupuesto en los informativos, que son importantes, pero... y el 20% se anden peleando ahí los programas de entretenimiento. Le daban muy poca bola al entretenimiento. Pero P.A.T. viene a invertir fuerte en entretenimiento, que es lo que la gente necesita, ¿no? Me parece que los informativos son importantes. Somos un país muy, ¿qué te digo?, muy de coyuntura política y todo aquello, pero el entretenimiento... Sí, ¿en qué queda?, ¿no? Bueno, aquí está, en P.A.T. y ahora con Iván, un hombre de radio que también ha sido atrapado por la televisión. Sí, 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 hombre. Me resistía a un principio porque pensaba yo que... yo pensaba que era feo, entonces yo a este chico siempre crecí con esa cuestión, o sea, no, soy feo para la televisión, porque antes para entrar a la televisión había que ser bonito, ¿no? Tenía que tener uno su gracia y todo, pero hasta ahora también un poco, pero creo que los hombres ya nos podemos dar el lujo de no ser tan bonitos, pero sí caer simpáticos. Creo yo, digamos, ¿no? No sea tan modesto, Iván, porque yo imagino que ha debido tener, bueno, ahora ya está felizmente casado hace 11 años, pero ha debido tener sus chicas por ahí que lo seguían. Ni tanto, era muy orejón, por eso es que me dejó crecer la melena, pero... Para no escuchar, ¿no? Era, y soy orejón, por eso es que me hago crecer un poquito la melena, a la vez que me dicen cortate, no, porque se me van a ver las orejas. Por favor, déjenme así. ¿Y cómo fue que llegó la televisión, entonces? Fue una invitación que me hizo la gente de Bolivisión el 2004. El 2004 me hicieron la invitación para que yo pueda estar en un programa juntamente con Rutita Pozo, la linda Rutita Pozo, que en ese entonces estaba haciendo el programa Ella y Él. Entonces yo fui él y ella, la ella, empezamos a hacer un programita que duró, creo, año y algo más, con un éxito por lo más importante en Bolivisión. Y después, ahí fue donde me enamoré un poco de la televisión, ¿no? Lo primero que dije en televisión era decir, yo creo, ¿sabes lo primero que dije en televisión? Era, yo creo que hay que cambiarle el nombre al programa, dije yo. Bueno, tiene que ser la bella y la bestia, porque, o sea, así como tenía que ser por el Rutita Pozo, una hermosa mujer, qué sé yo, con un altruín, yo entré así con unos nervios terribles. Pero luego me fui dando cuenta que a veces, para el hombre en particular, quizás es más importante la simpatía que la apariencia un poco, ¿no? Pero bueno, has tenido tanto éxito y tan rápido en televisión, Iván, la gente te quiere mucho. Y hablando de radio, Doña Celia Pardo, usted ha estado en las radiodifusoras más importantes de Bolivia. Así es. Gracias a Dios, sí, se me ha dado oportunidades y que estoy muy contenta, muy feliz, porque no pensaba llegar a ser una comunicadora, ¿no? Pero con la ayuda del Señor, pues todo se puede. ¿Qué año ingresó usted en la radio? En el 57 empecé, empecé aprendiendo, digamos, ¿no? En Radio Excelsior con el periodista y dueño de ese medio de comunicación, entonces era Carlos Iriarte, Fernández Iriarte, periodista. Pero después pasé a Méndez, pasé a... En Méndez hice locución, en Méndez hice un programa con Miqui Jiménez, el show de los sábados, con Miqui Jiménez. Ya en teatro, princesa y monje campero, porque Míndez ya era pequeño el auditorio. ¿No? Después pasé con Miqui Jiménez a Pides a hacer un programa que se llamaba Utama, tu casa. ¿Todo lo aprendió observando? Observando, estudiando. También hicimos un cursillo en Nueva América, trajo Raúl Salmón, profesores del ICER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, profesores argentinos, ¿no? En esos cursos, pues, muchos hemos asimilado, aprendido muchas cosas importantes, ¿no? Y además en Nueva América, pues, una escuela, con don Raúl Salmón, que en paz descanse, una escuela donde mucha gente que ha trabajado conmigo, todos, hemos salido de una escuela, hemos aprendido. Porque Raúl Salmón era una persona muy estricta, muy correcta, no podíamos... Trabajábamos con libretos cada media hora, no podíamos salirnos del libreto ni poner, como dice uno, de su cosecha, ¿no? Imagínese. Así es que había que regirse al libreto. Estrictamente al libreto. Y hablábamos con Iván de que de la radio pasó a la televisión. ¿Cómo llegó la televisión Celia Pardo? Porque se fue de LTP, Buenos Años. Pues, bueno, yo he trabajado en radio, en, ¿cómo diría? Radio RTP, ¿no? Hacía radio, hacía... Pero se la escuchaba también en televisión. Se la escuchaba en los avances de programas en el Canal 4, ¿no? Eso. Después, cuando Illimani, cuando alguna persona salía de vacaciones, iba a reemplazar. Era locutora en OV, ¿no? De Radio Illimani. Y, como le digo, en Illimani hacía programas de auditorio. Que se llamaba Noche de Estrellas, Recital, en Nueva América, Sial Intermal, Trapitos al Sol, con Tito Landa, con Paz y Descanse también.